Y como mirarte, que no tengo que este amor, sé pasajero, por eso es que no son míos y me muero, el destino no nos queda, pasa, wow. Y como decirte, que no quiero que este amor, sé pasajero, por eso es que no son míos y me muero, el destino no nos queda, pasa, el destino no nos queda, pasa, wow. Y como decirte, que no quiero que este amor, sé pasajero, por eso es que no son míos y me muero, el destino no nos queda, pasa, wow. Y como...